Yo soy Alicia Larraín Chaus, artista visual de padre chileno y madre colombiana. Actualmente trabajo en varias obras. Todas giran en torno al encierro por la temible pandemia mundial que nos azota. Punto de fuga se titula mi obra. Una escultura de hierro de 5 metros de largo por 2 metros de alto y 2 de ancho en su pórtico inicial que da acceso a un túnel y luego a una sección abierta que se va angostando hasta alcanzar el punto de fuga de la estructura. El túnel cuyo interior calidoscópico espejeado refleja multiplicando tres barreras interiores. La primera, gruesos barrotes impiden el libre paso. La segunda, colgajos caligrafiados registran sus relatos. La tercera, cuerdas rojosangre, ofrecen escape ilusorio. Finaliza en sección descubierta donde yace la huella del ser sufriente. Agradezco inmensamente a Galería Salón Comunal y Estado del Arte esta invitación a visibilizar obras bajo apremio y clausura. Agradezco inmensamente a Galería Salón Comunal y Estado del Arte esta invitación a visibilizar obras bajo apremio y clausura. Agradezco inmensamente a Galería Salón Comunal y Estado del Arte esta invitación a visibilizar obras bajo apremio y clausura. Agradezco inmensamente a Galería Salón Comunal y Estado del Arte,